UROCK Víctor Méndez Bueno, UROCK en esta segunda temporada también le está dando vitrina y voces a personas que no solamente fueron músicos sino que también han hecho vida en todo este circuito de lo que ha sido la música y el rock venezolano FIGURA CLAVE, IMPORTANTE PARA MUCHO GRAN AMIGO, VÍCTOR MÉNDEZ BIENVENIDO PARA MI UN HONOR PANA ADEMÁS SUPER CONTENTO CON LO QUE ESTÁS HACIENDO DANDO ESO OPORTUNIDAD A LAS PERSONAS QUE CUENTEN MÁS SU VIDA EN UN PROGRAMA RELACIONADO CON LA MÚSICA ME PARECE SUPER COOL SUPER CONTENTO DE ESTAR AQUÍ Y bueno, claro, una persona que ha sido testigo presencial HE VISTO TODOS TUS CAPÍTULOS TODOS, TODOS Bueno, está formando parte ya de esta historia que humildemente hemos venido contando y como te venía diciendo, testigo presencial clave de muchas de las cosas que han pasado a nivel histórico en la música desde el micrófono a una radio desde la musicalización de eventos también e inclusive el manejo de bandas Víctor, ¿Dónde naces? Mira, yo soy aquí de Caracas nací cerquita de este estudio nací en la Sanatrix, en Chacao toda mi vida he vivido en el Cafetal en el Boulevard de Cafetal soy cafetolero, cafetalero 100% amo el cafetal, siempre lo digo viví seis meses, cerca de casi un año en Mérida, pero tenía meses después con dos, tres años viví en Cumaná, viví en Puerto Ordaz también, pero muy, muy chamito no pasaba los cinco o seis años porque mi papá trabajaba en una empresa transnacional y lo mandaban por toda Venezuela a su trabajo, entonces toda la familia nos mudaba pero mi base es aquí en el Cafetal viví cuatro meses en Michigan, en Ann Arbor, en Estados Unidos y todas esas cosas, de alguna u otra forma aunque era muy chamo, hoy en día la sigo recordando y la sigo sintiendo como que yo estuve ahí ¿Qué Caracas recuerdas de ese momento adolescente, de efervescencia? Yo creo que una de las cosas más interesantes que había de la Caracas es que yo podía ir a todos lados, sin miedo tú sabías que si te metías muy, muy, muy oscuro ahí podía estar el problema pero yo era, por ejemplo era un tipo que trabajaba en las minitecas y trabajaba en conciertos y me iba para el polídero en camionetica y caminaba de la Castellana a la Mercedes de una discoteca a la otra a la una de la madrugada y jamás me pasó nada con amigos míos éramos el club de los arroceros de Capital que nos metíamos en todas las fiestas y subimos y bajamos los naranjos caminando un millón de veces y si la fiesta era en Altamira y nada más había un carro para cinco personas las otras cuarenta, bueno Apática Sí, no, entonces podías hacer eso hoy en día es más complicado y tenés que como saber claramente a dónde vas ¿Qué era ese hábitat de minitecas que había para la época? Dijéramos que de los ochenta más o menos Sí, que el final del ochenta, ochenta y ocho mi vida comienza en el ochenta y ocho a trabajar Creo que el capítulo minitecas que desemboca también inclusive en bandas nacionales Sí, totalmente Creo que es un capítulo importante también en esta historia Es súper importante y importantísimo para mi vida porque yo de una u otra forma siempre estuve relacionado con la música aunque en mi casa mi mamá no tocaba ningún instrumento pero desde niño mi mamá nos llevaba en el carro y había música puesta y llegamos a la casa y era una guerra de minitecas internas en el apartamento entre mi hermana y yo a ver quién escuchaba mejor música y mi hermana siempre fue una línea a seguir mi hermana mayor para mí fue como mi la primera persona que admiré aparte de mi mamá porque te darás cuenta que yo entro en disquera y entro en muchos sitios gracias a ella pero yo entro a trabajar en las minitecas en el ochenta y ocho con dieciséis años yo nací en el setenta y dos en el ochenta y ocho tenía dieciséis años y el entorno del capital era muy variado yo tenía un entorno muy rockero un entorno muy posmo un entorno muy glam un entorno muy punk pero yo tenía amigos con crestas por cantidades industriales yo me colocaba los imperdibles en los pantalones yo tenía un entorno muy minitequero yo tenía un entorno en el edificio que me agarraban y como es esto que Víctor a los doce años no se iba a bailar porque en mi edificio había fiestas todos los fines de semana entonces una señora que era como mamá mía del edificio me enseñó a bailar entonces todo el día he sido bailarín entonces siempre he tenido como que el corazón y la mente bien abierta para muchísimos estilos musicales pero siempre se vio diferenciar lo que escucho lo que bailo lo que dedico lo que pongo o sea hay como cada estilo para cada cosa las minitecas del momento en el café hay muchas minitecas importantes y de alguna u otra forma estaban relacionadas con el mundo del entretenimiento en general conciertos el mismo dueño de una empresa de eventos era el dueño de una miniteca y entonces todo iba como agarrado de la mano y tu sabes que esa miniteca es la que hacía todos los conciertos de tal empresa y esa miniteca tocaba en festivales intercolegiales de gaitas o rock y lápices no me recuerdo muy bien el nombre que era como el contemporáneo con el gaitas y pupitres pero de rock y entonces esa miniteca también estaba entonces tu estabas involucrado en todo eso y que estabas segmentadas por género había miniteca no, no en esa época en esa época las minitecas y los dj las minitecas colocaban de todo y nosotros trabajábamos éramos los caleteros éramos los que montábamos la miniteca pero ya yo en el 91 estaba animando a mi hay ciertas etapas en mi vida que me hicieron un clic y me cambiaron la vida totalmente en el año 91 yo tenía cierta experiencia trabajando en miniteca y trabajé en Rainbow Rainbow era la misma miniteca que era de televisores el dueño era Gonzalo Fernández de Córdoba el que hoy en día tiene la soa de la noche era un tipo que animaba súper bien las fiestas era imposible que no se quedara que se quedara sentado y entonces yo iba siguiendo como los mismos pasos y animaba también ese año se van a Margarita durante el verano primero de julio 30 de septiembre y yo me voy también y termino animando yo con él la piscina en el 92 voy solo con otra miniteca a animar la piscina y en el 93 voy contratado por el hotel todo el año yo vivía en el hotel Bellavista comía con los empleados una habitación todo el día solo feliz y animaba la piscina pero no tenía más nada que hacer entonces era era una etapa muy interesante yo tenía el pelo larguísimo ¿qué edad Víctor? año 93 tenía 21 años y entonces ya había trabajado en el iberoamericano de rock que fue mi primer concierto donde trabajé grande con Soestero tocando las 6 de la mañana mi hermana era la asistente de los dos empresarios del evento del festival que fueron 5 días el festival más grande que se ha hecho aquí ya había trabajado en el poliero cortando entradas en Inexex V40 Phil Collins trabajando en producción ya había montado tarima ya había montado pancartas ya me había montado en el techo del poliero para lanzar unos globos ya había hecho de todo y ya había dejado las minitecas y en el 93 cuando ya está pasando esta parte viene el gran primer momento de mi vida para mí de trabajo y de existencia porque el primero de enero el primero de diciembre yo me había ido del hotel y estaba viviendo con dos amigos y estábamos muy cerca de caer en la mala vida muy cerca y por cosas de la vida no sé cómo ocurrió mi hermana mayor por eso te dije al principio que ella siempre ha sido como una guía clave total y siguió siendo más adelante y lo sigue siendo ella me llamó a ese apartamento no sé dónde sacó el número y me dijo te vienes para Caracas mañana mismo te compré el pasaje a los tres días me llevó a Sony Music que venía de ser CBS ella trabajaba en el mercadeo de Sony y me cortaron corta todo el pelo tenia el pelo larguísimo ahorita estoy blanquísimo pues yo era casi negro pues vivía en Margarita un año todo el día en la playa metido jugando a Prisby en la playa claro entiendes no hacía más nada y tenía sarcillos y me quitaron todo eso y entré a trabajar en Sony Music como promotor de discotecas y locales ¿qué hacía un promotor para ese momento para entender el punto? el promotor discográfico es el que se encarga de llevar el tema cuando nadie lo ha escuchado llevárselo a las radios decirle al productor general de la radio o al dueño de la radio este es el nuevo tema de tal artista ponlo entonces yo te estoy dando la exclusiva o yo te doy material POP ponme el tema y ahí tu comienzas a tener tus temas promocionales de diferentes géneros en todas las radios Sony es la empresa más grande del mundo discográfica te lo pregunto como texto de consulta porque para las nuevas generaciones a lo mejor este tipo de formatos es nuevo entonces la clave en Sony era con mi entrada Mónica Guerrero fue mi primera jefa era vamos a hacer la introducción del movimiento Dance en Sony Venezuela pero también la parte de promoción hay un tipo que era el para mí que Dios lo tenga la gloria mi maestro y mi hermano mayor José Manuel Rodríguez yo siempre lo recuerdo con mucho cariño pues me enseñó muchas cosas él dijo este es el chamo que va a llevar a los artistas a los locales nocturnos a los restaurantes entonces ahí mismo a los tres meses vino Chayán José Manuel andaba con Chayán y me dijo el tipo quiere comer costillitas y yo tenía en mi teléfono el número del gerente de Dallas Texas en las Mercedes mira bro voy para allá con Chayán vamos a comer costillitas y tenemos una mesa para nosotros y esa era la idea vino Enrique Iglesias aquel local podemos llevarlo que coma que vea chicas y tal lo llevé por un local SST y así ese era mi trabajo pero yo quería brincar la parte de radio y en la parte de los artistas José Manuel era un tipo que Ricky Martin Chayán estaban comenzando el boom de sus carreras año 94 y no se bajaban de un avión si José Manuel no estaba ahí trabajo con Ricky trabajo con Chayán de la mano de José Manuel y al final en 94 inicio del 95 ya trabajando haciendo radio juveniles y haciendo la parte de los locales me toca a mi primer artista solo me toca trabajar a una chica colombiana gordita de pelo negro con una guitarra que cantaba muy fino y era su primer disco internacional era su tercer disco en carrera pero el primer disco que iba a internacionalizar y el primer país que visitó al salir de Colombia fue Venezuela la fuimos a buscar José Manuel y yo José Manuel me dio ciertas directrices y ahí en adelante tuve una semana yo solo con Shakira fue muy cómico porque los primeros días casi que en el carro que yo tenía que era un century que era una novia mía y entonces yo andaba con ella en el century y si no en una van con un chofer pero más nadie sin seguridad ni nada un día vamos a la católica a la universidad católica Andrés Bello en la mañana a hacer un programa en vivo con Eli Bravo se llamaba el autobús de la mega yo voy con la chica solo voy con Shakira solo se monta en un pupitre y comienza a cantar como en el recreo en el sitio donde comen todos los de la universidad el cafetín el cafetín ok y cuando se monta a cantar todo el mundo como loco viéndola y a la hora de salir hay una caminata una caminería perdón en la católica que son como 200 metros se le han sido 50 metros cerca de 4 edificios grandes si como son 50 metros a mi me tocó caminar solo con ella usas la táctica que ella había aprendido metes parte de la mano en las hebillas de la parte de atrás del pantalón y la vas llevando ella sabe que no se va a parar ni para tomarse fotos ni para firmar autógrafos sino lo va haciendo todo a raíz que va caminando pero eran 300 400 personas y yo solo ¿entiendes? y ella no había visitado ningún otro país era la primera vez que ella salía no tenía ese roof ese rush perdón de me muevo por aquí hago esto y gracias a Dios aparecieron 2, 3 panas un operador de la mega y me ayudaron y la logramos sacar al día siguiente andamos con seguridad y todo aquello de ahí en adelante cada vez que Shakira vino a Venezuela desde ese momento del 95 enero febrero del 95 a diciembre del 99 de enero del 2000 todo el tiempo andaba conmigo viniera para conciertos o para sábados sensacional o promoción de radio Víctor era el promotor que Sony mandaba andar con ella paralelo a eso andaba con Mercurio que era un menudo mexicano super cool que todos los muy pegados aquí Faye la de Azúcar Amargo María Fernanda Black Vázquez Gil recuerdo clarito nació el mismo día que yo hoy voy a decir una primicia esa chama tiene mi edad tiene 47 años nació el 21 de julio de 72 mismo día mismo año 5 años sí trabajé con María Caray con María Caray cuando llegó preguntó quién es él él es el promotor Anglos Ajon Sony y me dijo tú aquí al lado mío claro veníamos de vender discos de oro de María Caray y ellos allá en el mundo agradecen mucho eso si yo estoy aquí y vendí discos de oro es porque este equipo de promoción trabajó para que mis temas sonaran y la gente fuera y comprara el disco entonces automáticamente de forma de agradecimiento párate aquí entonces tengo fotos con ella montándola en una limusina y todo y en la rueda de presa estuvo al lado de ella y tal trabajé con Chayanne con Ricky Martin con Ricky Rojona con Elvis Crespo esos dos últimos no fueron muy agradables trabajé con Jerry Rivera y fue el tipo más rock que he trabajado en mi vida más pana brutal trabajé con los 3 de Chile increíble fenomenal desde tu postura y tu visión de las disqueras como olfateaste el rock venezolano para ese momento había una guerra interna total y absoluta siempre existió la guerra interna y al entrar en Sony me di cuenta la mayoría de las personas que manejaban las disqueras se quedaron como en el aparato no eran capaces de ir más allá nosotros logramos pegar Miguel Toro que fue baterista de PANG la última banda de Callayo Ángel Guánchez que fue bajista de varias bandas también y yo éramos los 3 encargados de la promoción en Closajona nosotros pegamos Korn nosotros pegamos Fatboy Slim nosotros pegamos G-Love and Special Sauce nosotros pegamos muchísimos temas tanto Dance Rock Balada Celine Dion con el tema del Titanic por supuesto con el apoyo de las radios de prensa de televisión pero nosotros salíamos con el disco como nadie lo conocía yo salía con los promocionales de Yamiro Quay y pusimos el tema número 1 en la parte juvenil pero con el rock nacional ¿qué pasaba con él? Sony tenía desorden público yo cuando estoy en Sony me voy a Margarita en el 94 con unos amigos y mi hermana me da encaletado el cassette no oficial no con la caratulita y todo del disco canto popular de la vida y muerte de desorden y ya cuando yo regresaba me sabía todos los temas de desorden mis amigos también y en Sony siempre hubo un apoyo medio hacia abajo hacia desorden en realidad no hubo ese gasto por ejemplo ponértelo facilito desorden público venía de vender 50 mil copias algo así una barbaridad para la época y ahorita más todavía claro del disco Plomo Revienta disco que debe ser como del 98 si no me equivoco y disco que logramos poner números uno y poner un tema entre las diez primeras en la cartelera general compitiendo con Gilberto con Elvis con Shakira con Cervantes Florentino por poner un un recuento que más o menos me pueda acordar y Sony le daba ponte un número te voy a apoyar con diez millones de bonitas para promoción y le daban cincuenta a dos al cero que sacaron de cuánto vale el show que entre los dos no habían vendido ni quinientas copias y este venía a cincuenta mil venían de hacer su séptima gira por Europa venían de poner a los fabulosos Kaila contra la pared pero desorden público tocó con los fabulosos Kaila en Puerto Rico y los fabulosos de forma muy fea le dijeron toquen ellos primero y cuando volvieron a tocar juntos en otra ciudad desorden paró tal que la siguiente vez fabulosos dijo no yo toco primero concierto en los derechos humanos en la Carlota que fue el que cerró Willy Colón y Rubén Blades desorden público fabulosos Kaila pidió que desorden no tocara ni uno adelante ni uno atrás de ellos tenía que haber dos diferencias de dos artistas entre antes o después yo entro en Sony y lo amaba desorden ya lo conocía no conocía ninguno nada más de vista porque había ido para todos sus conciertos iba a los conciertos de Sentimiento Muerto iba a los conciertos de Zapato 3 iba a los conciertos de desorden público de etcétera y de todas las bandas que habían en el final de los 80 inicio de los 90 cuando desorden entra a la disquera un día Horacio Capliz Daniel yo era estos panas a los dos meses éramos muy brother a los meses yo estaba en una tarima en la Carlota bailando hasta la tierra tiembla con 200 mil personas y el avión presidencial pasando yo estaba en la tarima pana y ellos tocando donde está el futuro y cuando tocando donde está el futuro toda la banda técnicos inclusive salían a bailar Skaz y Capliz jamás se me olvidaba el bajista de desorden me dijo dale y yo salía a bailar y al rato después vino Tiembla que fue la primera vez que Horacio hizo que muchas personas movieran las manos así con Tiembla y pasó el avión presidencial y yo estaba ahí pana todos los conciertos de la Carlota me tocó trabajar con desorden y yo apoyaba muchísimo Alexis Peña una voz increíble posiblemente una de las mejores voces del rock rock pop en este país ese disco salió porque Nicola Escarola Ángel Guanche Miguel Toro Luis Panero Alí José José Antonio Azuaje José Manuel Rodríguez personajes importantísimos en el mundo discográfico en Venezuela trabajan en Sony y dijeron ¿sabes qué? dale y Sony tuvo otro catálogo de artistas de bandas nacionales o nada más en esa época estaba Desorden Salserín Trina Medina Alexis Peña Jordano Guillermo Dávila como me cuesta recordar pero rock eso únicamente incluso Pan que es Callayo en la en la guitarra Argel en la voz Wynchon en el bajo Miguel Toro que era mi jefe anglosajón en Sony eso era Pan nosotros promocionábamos los temas de Pan era muy cool porque yo era muy fanático de Callayo entonces Callayo me llamaba y me decía Víctor estoy escuchando el tema en la radio gracias pana y yo decía que este pana me está llamando ¿sabes? y nos tomamos un café yo no tomo café me tomo mi Coca-Cola y tomamos un café en la oficina mientras que Miguel estaba reunido entonces tuve la oportunidad de gracias a mi entorno y nunca haber caído en el lado oscuro de estar metido en muchos sitios en muchas cosas estuve muy relacionado con la política y siempre muy de cerca con la música la música desde niño pero entonces era la música era el deporte y era la política la política todavía me ha entusiasmado muchísimo yo era coordinador de todos el centro electoral más grande que había en todo el Cafetal fui el tercero en la coordinación en el censo del año 1990 con apenas 18 años el deporte soy igual yo soy un tipo que estudia el béisbol que estudia el fútbol que estudia las olimpiadas y que tengo libros y libros escritos de anotaciones mías me iba para el estadio a ver los leones del caraco un domingo a las 11 de la mañana y me sentaba a anotar hip y tal entonces me meto un tipo con una camisa de Chicago Cove y me dice ¿qué estás haciendo? en español e inglés y yo le digo anotando el juego 11 de la mañana se jugaba a las 11 de la mañana los domingos y me dice ¿y cómo anotas si el tipo se poncha parado o se nota o se poncha haciendo swing? eh eh tómate regalo una hoja oficial todavía la tengo ¿y el rock qué significan o qué significó en tu vida de Chamos y todo este el rock yo se lo debo en primera parte a un vecino él se sentaba todas las tardes él vivía en el segundo piso y yo no en el primero y él colocaba la música a todo volumen yo me fui el día que cumplí 15 años el 21 de julio de 1987 fui y el concierto no era ese día y un pana me llevó pensando que el concierto de Soda Stereo de Mata y Coco era ese día era el 22 y fuimos al 22 y fue mi primer concierto de rock este pana escuchaba Soda Stereo los dos primeros discos Soda Stereo y nada personal venía Soda de hacer la gira Ruido Blanco que es el primer disco en vivo que tienen tercer disco de la banda y este pana escuchaba Smith's The Cure prisionero sentimiento zapato desorden Pink Floyd Genesis y entonces yo un día le decía Ricardo yo era contemporáneo con su hermano menor Ricardo grababa unos cassettes y él me grababa los cassettes con esto es Soda Stereo esto es Charlie García esto es Pito Paez un vecino le encantaba a Charlie García y entonces pero también tenía mis otros vecinos que era con la miniteca entonces yo tenía como que el cerebro super dividido y era cada momento nombres de minitecas claves por supuesto Rainbow Cocos The Lawyer Explosion People New York People The Lawyer estaba de esa época esa era la más la más fuerte ¿es tu primer concierto de rock como Chamo Fueber? mi primer concierto en realidad yo nunca lo digo pero fue hombre mi primer concierto fue hombre es el disco el del elefante pero mi primer concierto solo es Capado aparte de que si ver holocausto en la biblioteca de Raúl Leónio tocaba Rafael Cadavieco con una cresta tocaba vampiro y toda esa cuerda de gente tocaba ahí era la época del punk City Rock Cafe y todo aquello pero fue sobre estéreo año 87 en Mata del Coco 22 de julio yo recién cumplido 15 años yo me acuerdo que en el programa que tú le hiciste al enano él dice que él se escondió para el concierto de sentimientos nosotros lo hicimos para el de sobre estéreo año 87 el enano es menor dos años que yo y no iba a saber yo que a la vuelta de la vida me iban a suceder tantas cosas con esta banda y con su líder yo no sabía quién era sobre estéreo me sabía nada más una sola canción como ese chamo de 15 años la curva de la vida te lleva inclusive a una amistad una cercanía con su cantante año 90 año 90 91 Gustavo Cerate sí año 91 estoy trabajando en las minitecas estaba en Rainbow era totalmente minitequero un tipo super bailarín era un guaperón yo era un el rey uno de los tipos que más bailaban en el capital estaba como en el top 5 de los carajos que más arrecho bailaban en el capital entonces hacían una olla y yo salía a bailar y tenía un mechón sin pelo corto pero con un mechón y que era como changa música electrónica sí el acid house de la época que era la electrónica de la época el techno el acid house la gente le decía changa y yo todo lo había odiado ese término a muerte pero iba para la mata de coco para los party junior que era con las minitecas pero iba también para los concertos de sentimientos muertos con la culebra y todo aquello y trabajaba con memo en el festival de jazz y de tango argentino durante un mes y entonces trabajaba en tarima año 91 viene el vino americano veo a su estereo en Plaza de las Américas los tres con la gira Canción Animal la gira Canción Animal Plaza de las Américas un centro comercial un centro comercial en el restaurancito que se llama Bloody Mary muy famoso por los cafetaleros conocidos los tres sentados ahí ahí tengo mi primer autógrafo de los tres y todavía lo tengo ellos salen y dicen oye ¿dónde podemos agarrar un taxi? por supuesto los chamus y los llevamos a decir donde donde montarse en el taxi usted se está quedando ¿dónde? en el Euro Building en el Euro Building le hizo un pana mío al lado de un bar que se llama Cliché Pop y siempre tocan bandas de versiones baja y para que se toquen unos tragos ese pana me llamó una noche a la casa no existía celular mira vamos para el Cliché mamá mira yo voy para el Cliché me voy para el Cliché pana estaban los tipos y estaba una banda tocada que se llamaba Aria que era una banda de versiones richísimas y eran chamus del cafetal y pana los tipos tocaron un tema y habían 40 personas yo tengo tres amigos que conocí ese día y hoy en día seguimos siendo amigos y siempre que nos vemos decimos nosotros estábamos ahí estábamos en ese día entonces me comenzaron a pasar cosas relacionadas con Soestéreo y se comenzó a convertir como en mi banda como de cabecera pero por este lado venía The Cure muy fuerte y venía Zapato 3 y venía Sentimiento Muerto y venía Desorden y venía Etcétera que ya no existe y me hago muy amigo de Víctor Sánchez que es el productor general de Hot 94 yo ya era promotor de Sony Christopher Pulgar que en paz descanse era DJ en las horas de la noche los viernes Gonzalo nos dice porque no hacen un programa Víctor Sánchez me dice porque tú no haces un programa con Christopher así arrancó Derrumba mi programa de radio programa casi que histórico 16 de febrero del año 1996 Christopher y yo duramos tres años y medio casi cuatro justo en ese momento viene la segunda gran decisión de mi vida la de Margarita fue una gracias a mi hermana la segunda descubro que hay un guiso en la disquera yo lo digo públicamente sin problema alguno descubro que el jefe de promoción de Sony está robando la disquera Christopher se va del país yo fácilmente me pude haber callado la boca y mandar mis principios y mis valores a la basura y dije yo no aguanto esto me agota que me bote ¿qué pasó? y la disquera se van a destruir porque el Venezuela es un país de facilismo nadie se va a preocupar por gastar cinco bolívares en un disco con el librito con las letras original bien grabado en calidad 320 la gente no se da cuenta que ese disco de mil bolívares grabado en 120 sin libritos sin letras mal grabado te va a servir dos colocadas nada más la piratería iba a comer la disquera en esa época éramos 70 empleados en Sony hoy en día es uno y todo se maneja desde Colombia Christopher se va del país porque se casa y yo me quedo solo con el programa diciembre 99 yo digo este es el momento de darle el vuelco el toque toque Víctor y aparte históricamente y socialmente años claves en la historia de Venezuela totalmente entonces yo le doy el vuelco al programa y ahí es donde meto el rock entonces los domingos para los domingos un día pachaza escucha un concierto nadie hace eso como que los lunes y martes no hay nada lunes puro rock and roll de afuera martes pura música hecha en Venezuela perdón miércoles jueves viernes y sábado electrónica en diferentes vertientes se acabó ahí estoy llegó un productor en hot me obligó a estar a las 12 de la noche era de 12 a 2 un horario terrible horrible pan y la gente me escuchaba yo esperé calmado él se iba a ir primero que yo se fue él seguí yo y ahí estoy con mi horario de 10 a 12 de la noche intocable gracias a Dios un clásico cada fin de año ¿no? increíble ¿cómo estás yo redibujando? con este cambio y esta evolución de la radio que creo que generacionalmente también ha sido como mucho más hablada y menos musical ¿no? la actualidad de la radio el rollo de la internet la comunicación veloz la ha desplazado un poco yo decidí mantenerme en la línea de lo cultural ok yo vengo yo soy un enamorado de la radio y yo me enamoré de la radio cuando el locutor presentaba o despedía el tema tú lo escuchabas y lo buscabas a comprarlo hoy en día lo escuchas lo buscas en tu teléfono o en tu compu y lo descargas whatever como tú quieras pero hoy en día se perdió muchísimo eso nadie presenta los temas en una hora suenan dos tres temas nada más y todos los programas de radio con todo el respeto del mundo la mayoría de los programas son la vida de los locutores y chiste y chiste y chiste y sketch y telenovela y la música pasó a un tercer cuarto quinto plano yo no estoy de acuerdo con eso yo no aplaudo eso y yo sigo con mi línea estoy en la noche pero yo he escuchado tipos en prime time en el día arrechísimos que te dicen estamos viendo a Pedro Martínez contra Roger Clemens hoy Boston contra Yankee estamos entrevistando al Chino Sol el director de cine y vamos a escuchar Blind Melo de su disco llamado Tal No Rain ¿sabes? y es un tipo de una emisora adulto super adulto eso quiere decir que si se puede pana se puede tener un programa muy rápido y tal entonces yo decidí que derrumba fuera esa línea y hoy en día siento que lo estoy haciendo bien y la gente me lo reconoce tanto con la electrónica por ser yo llegué después de Alejandro Rode de Tony Escobar que ya estaban en radio que hoy en día ya no están yo llegué yo llegué los analicé vi que iban a hacer ellos que hacían ellos y yo me fui por este lado igual con el rock el problema es que esta generación de músicos y de DJs no es tan agradecida como la anterior me gusta que me respeten porque yo sé respetar y me paro firme en el buen sentido de la palabra o en el sentido cool de la palabra delante de las personas que me enseñaron directa o indirectamente y crees que ahorita las nuevas generaciones están siendo muy ingratas con los precedentes hay unos que no no todos tanto como DJs como bandas ok no todos pero hay muchos que no reconocen eso y puedo poner varios ejemplos sin pelos en la lengua ok porque yo soy un tipo sin pelos en la lengua un festival de bandas venezolanas como están haciendo ahora porque tú no invitas a los tipos que más ponen la música hecha en Venezuela aquí te preocupa que por lo menos tengan entrada al final son 3 o 4 nada más premios tú quieres hacer unos premios yo voy a defender aquí a una banda en tu cámara voy a defender una banda no porque yo he trabajado con ellos ni porque sean hermanos míos sino porque las cosas hay que defenderlas como son zapato 3 se reúne en el 2012 graba un disco en vivo y vende 25 mil copias de un disco en vivo en un cartoncito con un disco original grabado en buena calidad ninguna banda venezolana de rock en los últimos 15 años vendió eso Desorden habrá sido la última que vendió 50 mil con promo revienta pero ni Caramelos que es la banda más famosa de Venezuela punto y listo mis hermanos de Caramelos yo pregunto ¿por qué no están nominados a los premios Pepsi? ya yo tuve un problema con los premios Pepsi me nominan como mejor DJ ese año abrí 44 conciertos de artistas internacionales 30 conciertos de artistas internacionales perdón 30 en total fueron 44 30 conciertos de artistas internacionales toqué como 250 veces de 365 días que tiene el año puse música en los principales bares conciertos y eventos de Venezuela y me ganó un chamo que ha tocado dos veces nada más en el año y que no sabe poner música ¿a qué atribuyes todo eso? a popularidad a que la gente vota y entonces estás premiando mediocridad no estás premiando la calidad si hay un tipo al lado mío había un tipo que también había tocado mucho que yo dije o gana él o gano yo pero este no ya no fue este fue de televisión y tal y es brother y todo no nos hablamos mucho pero el chamo es brother pero bien no es culpa de él es culpa que la gente vota porque vota por el famoso zapato 3 no lo nominan en el premio pexi a disco rock del año y su excusa fue porque no había categoría de disco en vivo y yo le respondí ¿tú sabes quién le ganó a vinilo versus el Grammy como mejor disco de rock? Molotov ¿y sabes con qué disco? desde Rusia con amor que es un disco grabado en vivo en Rusia ¿de qué coño estamos hablando brother? no me interesa saber nada de esos premios ¿por qué? porque ya son 2, 3, 4, 5 ejemplos con los cuales no estoy de acuerdo punto hoy en día la última edición de los premios pexi ¿dónde está el rock? ¿dónde está el incentivo? si tú premias a zapato 3 dale un premio especial a los tipos para demostrarle a los chamos que están comenzando que llevan dos discos nada más que unos tipos de 48 años para ese momento 46 años para ese momento se reunieron metieron 5 mil personas mínimo por show en cada ciudad de Venezuela donde fueron cosa que no hace nadie ni los reggaetoneros y vendieron 25 mil copias de un disco en vivo brother que suena brutal eso le enseña al joven coño pana la vaina es por aquí ¿entiendes? y como contraparte entonces tú como premio también forma parte de la enseñanza deja un legado deja una enseñanza entonces yo sí aplaudo a la gente como Festival Nuevas Bandas que hace el festival pero hace una cantidad de cosas paralelas arrechísimas con las cuales me paro y le digo Feliz Ayueva Max Manzano mi respeto brother lo que tú estás haciendo un programa de televisión donde nos podemos reír por una anécdota pero la base está que yo un tipo se pare aquí o una persona se para aquí y eche el cuento de su vida y diga las verdades como son por eso somos rock and roll y el rock and roll no solamente en la música sino en la actitud en decir las cosas de frente y como son y me escribieron y tengo correo donde dice que quiero que forme parte de la academia de los premios para elegir los nominados no me interesa y no respondí y tengo las copias guardadas porque se las moscas ¿entiendes? y Víctor eso sí que quede claro y cierro ese tema que les vaya arrechísimo y que sean más arrechos que los Oscars que los Grammys que los Globos de Oro y todo pero a mí no me interesa pero y como si Caramelos y Celuro entonces puede ser una banda del año pexi como contraparte de todo eso es porque está brandeado y hay un negocio detrás de todo no pero yo yo no voy a quedar en el tema que si Caramelos puede estar brandeado o no te puede estar por el apoyo patrocinado porque si al caso vamos Caramelos tiene un merecimiento ok los tipos no paran los tipos tocan y yo lo sé que los tipos tocan hay años de Caramelos tocado dos veces un mismo día dos veces de San Cristóbal a Puerto la Cruz una vaina imposible de hacerlo y lo hicieron una vaina por carretera varina varinita lloviendo y lo siguen haciendo entonces eso es como desorden eso es como que yo me paro aquí a criticar que le voy a criticar desorden hermano lo que tiene parame es pirme y decir sabes que hermano aplaudo de tu visión cuáles son los pilares musicales de nuestro rock Víctor un tipo como tú que ha tenido tanto roce yo no soy tan conocedor del rock de los 60 en Venezuela como para asegurar si los tres tristes tigres 007 impala pero me parece que hay un antes y después de la misma gente para acá me parecería a mí que la misma gente puede ser como un punto de quiebra interesantísimo habrá que estudiar un poquito los libros que han editado la Fundación Nuevas Bandas o los libros que hay por ahí del rock nacional yo conozco más del final de los 80 para acá conozco muchas bandas que desaparecieron que fueron rechísimas muchos proyectos interesantísimos que duraron cosas muy fugaces ¿no? cometas aleicos y pasaron pero sin duda alguna Caramelo de Sanuro Desorden Público Sentimiento Muerto Zapato 3 Amigos Invisibles están en una posición muy muy importante tengo que agregar ahí a un tipo súper culto súper inteligente pero muy bruto en otras cosas como Paul Gilman un tipo pana un tipo que hizo que mucha gente le gustara el rock heavy aquí sería absurdo ignorar eso ok sería absurdo decir no, él no me cae mal por su posición política porque me parece que se arrastró punto ahí lo estoy diciendo ¿entiendes? pero por otro lado coño brother lo que ha hecho musicalmente me respeto así no sea lo que yo escuche ¿entiendes? así lo sea lo que yo escuche eso es un aprendizaje muy arrecho de la disquera te iba a preguntar eso aprendes a trabajar productos que no te gustan que no escuchas pero tu obligación es ponerlo número uno y te terminas enamorando del tema entonces íbamos en el carro a mi guanchillo rockero tatuado no me ames y te pasaba ¿sabes? te pasaba porque era como que es tu producto pana es tu hijo ¿y crees que el fenómeno discográfico le dio un repunte a esas bandas que históricamente son las que son pilares ahorita? siempre hablaba con Sebastián Araujo como yo creo que yo creo que las disqueras hicieron que las bandas fueran más underground y hacerlas más underground las hicieron más famosas ok porque las bandas siguieron trabajando entonces rompieron solas ese plástico de el under con el con el el populismo pero el populismo sin yo venderle al mal diablo Zapato pegó temas haciendo las cosas que le gustan Amigos Invisibles pega temas haciendo las cosas que le gustan igual sentimiento igual caramelos igual Desorden ¿entiendes? Desorden arriesgó el Skab única banda de Skab fuerte en Venezuela Skabiosi Palmeras Caníbales otras bandas que más o menos me puedo acordar que son rechísimas también proyectos que aparecieron pero Desorden dale 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 y van para Europa y para que la gente sepa no piensen que los Desorden Públicos van para Europa y duermen en hoteles 5 estrellas y tal muchas veces han dormido en bus tour bus que son unos autobuses con literas y duermen todos ahí para los unos encima de los otros ¿qué significa Zapato 3 en tu vida? wow Zapato 3 es súper importante para mí primero porque me regresó ese conocimiento de saber que yo podía trabajar con grandes artistas pero yo le debo esto a alguien aparte de Zapato 3 yo le debo esto a Tomate Fritos y a Juno Mastrachi yo me voy este cuento es muy bueno lo voy a echar rápido yo me voy a trabajar con Tomate Fritos en la final de la gira al Hotel Miramar que es el disco de ellos llamado Hotel Miramar Juno Mastrachi es el director técnico de Tomate Fritos ok él trabajamos juntos ellos me decían bueno la primera vez que nos sentimos artistas porque yo los puse a trabajar como es yo me voy para Chile a ver los Foo Fighters al festival con tres amigos y cuando regreso esta es la parte cómica de la gira yo pongo la maleta estoy sacando las cosas de la maleta una de la tarde me acuerdo pero clarito queda la una de la tarde y suena como un mensaje del teléfono Twitter una aplicación Zapatos 3 se reúne yo digo mentalmente coño que fino cuando estaba solo en mi casa entonces lo digo al aire coño que fino Zapatos 3 se va a reunir voy a volver a ver a estos panas suena el teléfono y yo digo wow yo digo bueno Juno aló pues hola Juno tú a la Habana mira Víctor te acabo de recomendar como tour manager de Zapatos 3 se hagan reunir pero si acabo de ver la Habana en Twitter y sabes qué es esto te acabo de recomendar te va a llamar Fernando Batoni coño pana gracias Juno que fino y tal tranco mira el teléfono la forma de siempre de hacer así tranco el teléfono tranco y mi hijo me llamó Fernando aló Víctor es Fernando Batoni cómo estás pana mira tú puedes venir para la Mercedes yo tengo mi oficina aquí al frente de la Plaza de la Mercedes para reunirnos y yo sí pana voy saliendo dejé la maleta como estaba y vámonos sabes y el primer fin de semana hicimos Maracaibo y Puerto La Cruz tengo una amiga que tiene una agencia de viajes y me consiguió el pasaje que era Maracaibo escala una hora en Valencia Valencia y Puerto La Cruz que eso no existe porque no hay vuelos internos en Venezuela hoy en día conseguimos ese vuelo hicimos los dos shows todo perfecto todo magnífico los cinco zapatos mandan un correo a los dos días cuando llegan a Estados Unidos en esa época Fernando y Diego vivían aquí en Caracas y nosotros tres vivían en Miami Orlando y Los Ángeles tal 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 Víctor Méndez 20 puntos todo esto se convirtió en algo muy cool porque de repente yo sentía cuando estaba en pleno concierto en Mérida con 5 mil personas cantando una locura cantaban hasta los solos de guitarra era una locura y yo decía que bolas que toda esta vaina la cuadreño que yo llevo el comando de todo esto fue una sensación de sentirme muy orgulloso y no pierdo la esperanza de que volvamos a trabajar juntos Víctor que has aprendido toda esta historia de este balance que hemos hecho en cuanto a nuestra escena en cuanto a nuestro perfil social que creo que está muy variable ahorita y que de una u otra forma la música la radio los medios en los que has hecho vida tienen dentro de todo una repercusión social muy importante sin duda desde tu postura ahorita como que has aprendido de todo esto y para donde da Víctor Mendoza mira definitivamente la música es el acompañante para todo lo que hacemos no hay nada más valioso hay muchas cosas valiosas en tu vida pero una de las cosas más valiosas que tú puedes tener es tu soundtrack personal y todas esas canciones que están desde el primer día hasta hoy en la mañana que escuchaste una canción y te gustó esas canciones van entrando en un CPU y en un CPU y en un CPU que yo siempre digo que tiene que ser más grande que de la NASA eso es muy valioso nosotros debemos tener la música como acompañante para la felicidad para el día a día para el despecho la tristeza lo agradable el momento cotidiano porque es un escape y a veces pones el equipo lo pones en random y van a sonar dos o tres canciones seguidas que tú dices este tipo como que se metió en mi cerebro sabemos que me puso tal cual por el momento que estoy viviendo yo he aprendido a que nunca olvidarme de donde vengo nunca olvidarme lo que me ha costado y lo que me sigue costando vivir sobrevivir en un país tan difícil con tanta competencia y con una edad que muchas veces la gente me dice ya está pasado de edad yo estoy al día con la música porque el día que me quede pegado con la música porque piense que lo viejo es mejor que lo nuevo ese día se acabó como DJ como locutor de radio estoy al día todos los días investigo todos los días leo todos los días busco y me doy cuenta de que vivimos en un país que está muy difícil que está muy complicado y que pienso que lo peor no ha pasado que va a haber un momento de quiebre muy fuerte porque lo va a haber cuando tengo la menor mínima idea creo que estoy diciendo muy claro y el buen entendedor pocas palabras pero yo me considero una persona humilde y me considero una persona enfocada con mis errores pero por coñazo me considero un tipo que ha vivido que sé de muchas cosas porque me metí en muchas vainas y pregunté mucho Pepito preguntó que es un loco al lado mío que viene Víctor viene mi canal de YouTube viene un programa de televisión si Dios quiere a largas viene un libro que tengo escrito hace mucho tiempo y lo voy a soltar algún día vendrá mi bar un barcito muy cool que quiero montar vienen muchas cosas con mi programa de radio vienen muchas cosas como DJ como DJ perdón vienen mis sesiones para regalar voy a poner otro sitio donde la gente descargue sesiones y sesiones todos los días de rock y de electrónica y de reggae y hip hop para que la gente las tenga y en lo personal soy un hombre soltero ahorita en este momento estoy soltero en lo personal me gustaría volver a enamorarme pero tú sabes pero tú sabes que me quita más el sueño cuño pana quiero volver a ver a mis amigos tengo muchos amigos aquí en Venezuela pero tengo muchos amigos que se me parte el alma todos los días a no poder disfrutar con ellos todo lo que estoy viviendo lo bueno y lo feo y estamos lejos y aunque la tecnología nos ayude nunca va a ser lo mismo Víctor ¿cómo quieres que quede escrito el nombre de Víctor Méndez en los libros de cultura música rock y nuestra historia contemporánea en Venezuela? yo nunca he sido un grado de premios de esperar premios de nadie ni esperar un agradecimiento yo creo que si me gané las cosas me las gané ya y tienes que estar ahí a punto yo espero que la gente me recuerde como alguien que trabajó por esto que ayudó mucho que los consejos que recibió los dio los retransmitió y continuó esa cadena que fue alguien que trabajó mucho que se esforzó mucho y que peleó por la cultura que peleó por la música que peleó por las cosas bien hechas y que peleó por una Venezuela libre porque la he peleado y la seguiré peleando que me recuerden de una forma muy cool el flaco del cafetal Víctor listo así Víctor Méndez gracias por aquí un honor gracias a ustedes Víctor Méndez 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 Gracias por ver el video.